El Store Izabal. En el mes de marzo del año 2017, el lago de Izabal se tiñó de rojo. El gremio pesquero se organizó en una gremial de pescadores para solicitar un estudio de análisis científico de las aguas del lago de Izabal. El 13 de mayo del 2017, la gremial de pescadores en una reunión con las autoridades estatales en la aldea Río Dulce, el ministro de Ambiente Alfonso Alonso, ante la solicitud de la gremial de pescadores, dijo lo siguiente. Bueno, a ustedes les da risa, yo no estoy contando chistes, ¿verdad? En principio no estoy contando chistes. Esa es una parte de los resultados inmediatos que traemos. Para que ustedes vean que el gobierno de la república encabezado por el señor presidente Jimmy Morales, el señor alcalde, el señor diputado del Congreso, lo que estamos viniendo a hacer aquí es teniendo diálogo para mientras eso se resuelve, que va a llevar tiempo, nosotros los que tenemos soluciones son inmediatas. Nosotros, ninguno de los que está aquí, ninguno, podemos cerrar la empresa. No lo podemos hacer nosotros. Ese es un tema por un juzgado, así como el juzgado le mandó al señor, ustedes pueden denunciar ante el ministerio público, A CGM y el ministerio público investigará, y si todo lo que usted está diciendo, y si todos los aquí presentes, es cierto lo que están diciendo, el mismo ministerio público ordenará el cierre. Entonces, la propuesta que trae aquí el viceministro, en nombre del señor vicepresidente de la república, es un paliativo, es una ayuda que viene a favor de ustedes. Entonces, quiero decirles que con el tema de la contaminación, no le podemos echar la culpa a nadie. La contaminación de las aguas del lago de Izabal es atribuida a la empresa de níquel CGN prónico de Solway Investment Group, según los estudios realizados en dos laboratorios científicos en dos países, Alemania y México.